Miren, parece que ya regresamos, ahora sí, problemillas ahí, raros. Ah, unos problemas con el stream, no sé qué pasó, pero ya estamos de vuelta. Pues ahorita van a jugar, bueno, los pozos ya, ahorita perdieron, ni modo. La vida sigue. ¿Quién lo movió aquí? Les dije que lo movieran en el programa. ¿Quién me escucha? Vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? ¿Quién es este equipo? ¿Quién? ¿Seekin? ¿Simen contra quién? Vale, falta uno. ¿Falta uno? Veamos ambos pozos. ¿Pishkin contra Simen? ¿Pishkin? ¿Es el panda y el? ¿Se ve? Ah, pues. Tengo que tardar. Ya los cambian. Ah, para el sorteo, eso es cierto. ¿Ahorita le preguntas a... ¿Ahorita le preguntas a... ¿Ahorita le preguntas? ¿Ahorita le preguntas? Pues creo que están calentando ahorita ya. ¿Ahorita ya se van a matar? ¿Ahorita ya se van a matar? Ah, sí, están calentando ahorita. Ahora no se ve. Malo que no tengo otra cámara. ¿Apierto este rote? ¿No la va a poner? Vamos a ver si sirve. Pero en general... ¿Ya no vas a hacer una cámara de misterio? No la va a poner... No...